Ya el amor se termina, pero lo lindo es cuando queda la puertita abierta porque dijo Lali que la decisión es por ahora, o sea, por ahora tomamos esta decisión Lali separada de Santi... Son cosas que se dicen o se separan Pero mirá, la última frase, me quedo con la última, no seas mal Me quedo con la última porque, mirá, este fue el mensaje que publicó Lali Espósito en Twitter Dice, quiero contarles de mi boca para evitar cualquier malentendido o desinformación Que con Santi decidimos separarnos, nos amamos y respetamos profundamente Esta es nuestra decisión hoy Me gusta el hoy, en este momento Porque hacemos hincapié en que podría llegar a quedar la puertita abierta Bueno, un amor que duró tres años Recordemos que Lali venía de otras relaciones, Mariano Martínez, Benjamadeo Y después lo conocí a Santi y parecía que esto daba para largo rato Pero en el medio dio algunas declaraciones como que convivir no es fácil Las relaciones a veces son difíciles y necesitas aire ¿Ella está en España? ¿Estaba con él? ¿O no? Cada uno estaba en distinto lugar ¿Sabés qué? No, sí, fue a España él, fue a verla Pero ella está grabando desde junio, en plena pandemia, se fue a rodar una serie Y le está yendo bárbaro Lali Hay algunas fotos en las que están juntos No sé si estuvo tiempo completo o tiempo partido Pero aparentemente ya tomaron la decisión Y esto, bueno, veremos Lali soltera sería el título Bien, muy bien Bueno, muchos Sí, candidatos Hola, muchos interesados No, no, no Sí